Hoy voy a predicarte de un profeta muy particular. Es oficialmente el profeta con el escrito más corto de toda la Biblia. Muy cortito, apenas tiene un capítulo y unos cuantos versículos. Y cuando estaba en mi estudio de la palabra personal, precisamente preparando este tiempo para el día de hoy, me llamaba la atención ver cómo aunque es un escrito tan corto, su enfoque es tan profundo y puede aplicar a cosas tan indispensables y tan fundamentales dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestra vida y más aún dentro de uno de los temas que más me apasiona predicar, como lo es la familia. Por favor volteese con el que está a su lado, mírelo a los ojos fijamente, si es su esposo, esposa, papá, mamá, si es algo de su familia, dígale alístate porque hoy nos van a hablar a nosotros. Le voy a hablar de un profeta llamado Abdias. Puedes repetir ese nombre fuerte por favor, uno, dos, tres, dígalo. Abdias. Y este profeta tuvo una característica en particular. La mayoría de los hombres de Dios fueron usados para hablarle a cualquiera de los dos reinos en los cuales se dividió el pueblo del Señor. Unos le hablaron al reino del norte llamado Israel, otros le profetizaron al reino del sur llamado Judá, otros le profetizaron a ambos. Pero Abdias es parte de los profetas que fueron enviados a dar un mensaje de Dios a naciones extranjeras. Por ejemplo, recuerdan a Jonás, levante la mano todo el que se acuerda de Jonás. Jonás fue enviado a predicarle a una nación extranjera, la nación de Nínive, capital del imperio de los Asirios. Y este del que le voy a hablar, aunque eran extranjeros, no eran tan extranjeros. Abdias le predicó a la región de los Edomitas o la región de Edom. ¿Quién era la región de Edom? Edom eran los descendientes de Esaú. Sí, el mismo hijo de Isaac que dice la palabra tuvo dos hijos, uno se llamaba Jacob y otro se llamaba... ¿Cómo? Bien, recuerdan que Esaú era el peludo, o sea no puedo hacer la ilustración con mi cabeza, pero Esaú era el peludo y Jacob era el lampiño. Y entonces cuenta la palabra de que había una división entre ellos, Jacob se queda con la primogenitura, más adelante le cambian el nombre, se vuelve Israel y su hermano llamado Esaú, lanza y levanta una generación llamado Edom, o los Edomitas, que significan los rojos, porque al parecer su cabello era desateste. Entonces los Edomitas empiezan a vivir como una región aparte, pero me llama la atención por qué Abdias va y les predica. La razón es esta, cuando el castigo de Dios llega sobre su pueblo, Edom, que antiguamente eran los hermanos de los israelitas, en lugar de ayudarlos en medio de su momento difícil, le dieron la espalda y los trataron con orgullo y con soberbia. En lugar de ayudarlos, les dieron desprecio, les dieron la espalda y empezaron a mofarse, empezaron a presumir la fortaleza en la cual ellos tenían. De hecho, vivían en una región montañosa y arriba de esas montañas estaban sus casas, realmente eran fortalezas. Era difícil llegar y si un ejército trataba de atacarlos, ellos contaban con el beneficio de la altura para poderse defender. Y el problema no era solamente sus fortalezas, el problema era que eran muy presumidos, eran orgullosos, eran soberbios y cuando sus hermanos necesitaron la ayuda, en vez de ayudarlos, dice la palabra que fueron a terminar de destruirlos. Y entonces a Dios no le gustó que sus hermanos, en lugar de ayudarlos, los atacaran y les mandó un mensaje a través de Abdias. Ese es el mensaje que voy a leer en el versículo y luego le digo cómo se llama el tema de hoy. Si me estoy explicando con la suficiente claridad hasta ahí, levante la mano derecha y diga amén. Muy bien, versículo, póngamelo ahí por favor, Abdias capítulo 1, es el único capítulo que tiene, versículos 3 al 6. Ahí va, yo creo que van a tener que usar otro fondo chicos, porque no se alcanza a ver, ahí está. Has sido engañado, ¿por qué? Tenga la bondad y aunque usted tiene tapabocas va a leer muy fuerte, porque esto es importante. Has sido engañado, ¿por qué? Por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra. Siga por favor. Y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Siga por favor. ¿Te preguntas con qué? Con arrogancia, pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? Siga por favor. No se llevarían todo los que cosechan uvas. Siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Siga por favor. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Amén. ¿Qué palabras tantas? Dios se enojó con los Edomitas y les dijo lo que viene para ustedes por haberse comportado de esa forma con mi pueblo no es nada bueno. Y hoy, inspirado en el carácter de los Edomitas, le voy a enseñar un mensaje que quiero que por favor tome nota y lo escriba para que nunca lo olvide, el cual hemos titulado Orgullo Peligroso. Otra vez, Orgullo Peligroso. Cuando nosotros hablamos del orgullo, cuando nosotros hablamos de la arrogancia, cuando nosotros hablamos de la soberbia, estamos hablando de un estado en el cual el ser humano puede llegar a aflorar la peor de todas sus versiones. Cuando hablamos del orgullo y hablamos de la soberbia, estamos hablando de una persona que cree que su valor, su criterio, sus pensamientos y sus ideas están por encima del de los demás. Cuando hablamos del orgullo, estamos hablando de una de las cosas que más daño le hacen a la vida y a las personas y es que cuando alguien tiene orgullo, cree que siempre tiene la razón, cree que es dueño de la verdad, cree que todo el mundo tiene que callarse porque él o ella están hablando, creen que todo el mundo tiene que aceptar lo que él quiere porque él lo está diciendo y esto termina dañando y fracturando cualquier relación. ¿Cómo se siente usted cuando se encuentra con una persona que es orgullosa? ¿No le ha sucedido que esas personas en lugar de atraerte crean cierta barrera hacia ti? Tú dices yo no quiero toparme con gente así, no quiero lidiar con personas así porque el orgullo al único que le gusta es al que lo carga como el mal aliento o el problema del ala herida, chucha como le decimos aquí en Colombia. Venga le doy un abrazo y todo el mundo va a esas manos hermano, pero él no sabe, así es el orgullo. La gente orgullosa no sabe que es orgullosa, ellos dicen no es que a mí me sacan la rabia, no es que ustedes me molestan mucho, es que si ustedes saben cómo soy pues para qué me hacen eso. El orgulloso siempre tiene una razón para culpar a los demás de su peor versión. Pégale un corazón que tiene ala, dígale ya empezó este pastor a dar duro. Por eso hoy quiero enseñarte cómo el orgullo puede terminar destruyendo tu vida, tu familia, tus hijos y lo que más amas. Esta sentencia que Dios le dio a los edomitas a través de Abdias fue muy seria, más seria de lo que ellos imaginaron. Pero hoy basándome en ella quiero mostrarle a usted tres principios de por qué el orgullo es tan y tan peligroso. Vamos con el primero por favor los que están tomando nota, el orgullo es peligroso porque en primera instancia ahí está, maltrata a su familia. El versículo 10 dice lo siguiente, vamos a leerlo. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Usted ha notado, no sé si le ha pasado, que cuanto más orgullosa es una persona, más maltrata a otra. Cuanto más soberbio es alguien, peor habla, peor se comporta. El orgullo es altamente destructivo porque el orgullo te lleva a dañar a las personas que están cerca de ti. Una persona orgullosa es aquella que es despreciativa, es humillante, hace sentir mal a los demás. Si alguien se equivoca, le cae encima y está decidido a acabarlo. Nadie puede fallar, sólo él puede equivocarse, pero de resto nadie puede equivocarse. Ay, donde usted medio cometa un error se le aplica toda. Pero si él es el que está fallando, hay que perdonarlo, hay que entenderlo, hay que cederle, hay que aceptarlo. Esto es muy peligroso porque el orgullo está maltratando a las personas que están cerca de ti. Y hoy Dios te trajo a la iglesia a decirte, o le paras al orgullo o te vas a dañar a tu familia. O le paras al orgullo o vas a dañar tu hogar. O le paras al orgullo o vas a dañar a tus hijos. Hay gente que no se ha dado cuenta cómo esa soberbia, en lugar de presentarlo como alguien bueno, está dañando lo que Dios le ha entregado, el tesoro que Dios ha puesto en sí. Tienen una discusión, ¿cuántos creen que en toda familia es normal discutir? ¿Y los marcianos que no levantaron la mano qué? Oh, pastor, nosotros no peleamos, somos inmaculados. Casi que falta que nos prendan velas a todos aquí. Levante la mano el que ha peleado en la familia alguna vez, con un hermano, con el esposo, con la esposa, con la suegra, con el suegro. Levante la mano. Hay unos que están que se paran de lo peliones que son. Está bien, a veces tenemos diferencias, a veces tenemos dificultades, pero cuando usted es orgulloso, en lugar de repararlas, le hace daño a los demás. Porque el orgulloso no da el brazo a torcer. El orgulloso no pide perdón. El orgulloso no reconoce que hizo algo malo. El orgulloso dice, no, usted tiene que venir a pedirme perdón, a buscarme y arrastrarse y hasta que no sufra no lo perdono. Y está convencido que está actuando muy bien. Míreme a los ojos y que no diga que no se lo dijeron. Usted está dañando su familia. Así no diga amén. El orgullo es maltratador, pero no solamente hace daño a los demás. La Biblia dice que Edom fue violento con su propia familia. Y aquí viene una verdad, porque hay gente que dice que no es orgullosa, porque a los de afuera los trata súper lindo. Ay, usted los viera con los de la calle. Ay, Dios le bendiga, qué alegría verlo en la casa del Señor. Bienvenido, siéntese. Aquí aparece una persona y le dice, ay, usted me hace un favor y me hace. Claro, siéntese ahí, no hay ningún problema. Con los de la calle son una hermosura. Pero es que a fin de cuentas su verdadera versión no es la que vive afuera de su casa, sino la que vive dentro de su propia casa. ¿Sabe quiénes me pueden decir a mí o quiénes le pueden decir a usted qué tan humilde o qué tan soberbio puede ser el pastor Juan Pablo? Los que viven conmigo, mi propia familia. Porque ¿de qué le sirve a usted resplandecer en la calle si en su casa es una tiniebla? ¿De qué le sirve a usted entregarle a los que están afuera lo mejor de usted y reservar para su familia las migajas? Por eso tu familia se está dañando. Pero hoy en el nombre de Jesús yo quiero que esta palabra traiga un vuelco a tu vida y te diga, no, vas a empezar a resplandecer en tu propia familia. Vas a empezar a bendecir a tu propia familia. Las primeras personas que tienen que ver tu buen trato, tu buen hablar, tu buen comportarte son tu familia. La gente de la calle va y viene, pero tu familia va a estar contigo cuando tengas y cuando no tengas. Tu familia va a estar contigo en la gloria y también en las derrotas. Tu familia va a estar contigo en la salud, pero también en la enfermedad. Hay gente que no ha entendido que el tesoro más grande que Dios nos ha entregado no es el que pasa por nuestra vida, no, es el que llegó, el que se llama esposo, esposa, padre, hijos. Tu familia vale más que cualquier otra cosa. No la maltrates, honrala, porque es un tesoro que Dios te entregó. Si alguien lo cree, respire profundo y dígame ameno. Ame a su familia, no la maltrate. Cuando maltratas a tu familia, cierras las puertas del cielo para ti. Póngame el versículo nuevamente. Versículo 10, por favor, mire lo que pasó con ellos. Versículo 10. Póngalo por favor. Uno, dos y tres. ¿Cómo me vieron ahí? Me faltó un Sion. Uno, dos y. Versículo 10. Un aplauso para los muchachos del máster, que lindo. Vamos a leerlo. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. ¿Sabe por qué usted le está yendo tan mal? Porque usted no trata bien a su familia. Yo no entiendo por qué se me cerraron. Perdí este negocio, perdí esta plata, me robaron esto, se me cerró. Yo fui, toqué la puerta y me la cerraron y iba a pelear con la familia. Veas que por culpa de ustedes. Y cuanto peor tratas a tu familia, más bloqueas la bendición de Dios sobre ti. Porque si hay algo que va a respaldar Dios sobre tu vida, es que aprendas a honrar y a bendecir a la gente de tu propia casa. Hay gente que no se ha dado cuenta de esto, pero tu mejor versión, tu mejor trato no es para los de afuera, es para los que están cerca de ti. Ahora no le estoy diciendo que trate bien a su familia y que con el resto sea mala persona. De ninguna manera. Tenemos que ser buenas personas con todos. Pero el primer lugar donde presentamos esa mejor versión es en nuestra propia familia. Dígame a Menzi lo cree, por favor. Déjeme contarle un testimonio. Esta semana me pasó algo extraño. De verdad fue muy extraño, pero rarísimo. Estaba muy irritable. Yo, el pastor, estaba muy irritable, mucho. Entonces esa irritabilidad con la que yo estaba, me llevó a responderle mal a mi esposa cada vez que ella me hablaba. Míreme a los ojos y por favor crea lo que le voy a decir. Yo no sé por qué yo estaba así. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Y usted dice, pastor, no me han hecho nada malo, pero no sé, estoy como irritable. Como que cualquier cosa me saca la rabia, la piedra, como decimos aquí en Colombia, me saca la piedra. Yo no sé. Y ella me hablaba y cuando me decía algo como que incómodo, yo me molestaba mucho y cuando ella se colocaba pesado, yo me colocaba más pesado todavía. Estaba bravo. Y entonces ella me empezó a decir, me dijo, ¿qué te pasa, Juan? Bájale, por favor. Yo no te estoy hablando así. Y yo la miraba como rayado y yo le decía, ya, yo no tengo nada. Pero yo adentro hacía como el balance y yo decía, verdad, a mí me está pasando algo, pero yo no sabía que era. Otro marciano que me entienda aquí, por favor, que diga, pastor, yo también. Esa unción me ha tomado a mí. A ver, levante la mano y yo los veo. Ay, qué lindo, ya no me siento tan solo. Bendito sea el Señor. Yo pensé que algo me había metido, ¿no? Ya vemos varios atados. Entonces yo estaba como así. Yo decía, Señor, ¿pero qué me está pasando? Y cuando ella me hablaba y ¿sabe qué es lo peor? Que yo no quería reconocer que estaba irritable. Y ella me preguntaba, ¿pero yo qué te he hecho? Y cuando me preguntaba eso, en lugar de calmarme, ¿sabe qué me daba? ¡Más rabia! Yo no quiero que me hable nadie. Yo no sé, ¿qué me está pasando? Y vea, ¿dónde esos niños empezaban a molestar? Mis hijos. ¡Ja! Eso peor yo me colocaba. Y en esto estaba Jerónimo molestando. Jerónimo, déjale molestar. Quédate quieto, por favor. Y en esa se va golpeando aquí en sus partecitas íntimas. Yo te dije que tuvieras cuidado, Jerónimo. Ellos, los dos quieren tener hijos, gracias al Señor. Quieren tener una familia. Yo creo que una vez le conté en una predicación que mi hija quiere tener tres hijas. A una le va a poner Rapunzel, a otra le va a poner Elsa y a otra le va a poner Ana. Mi hijo quiere tener dos hijos, a uno le va a poner Spiderman y a otro Bob Esponja. Jehová sabe que no le estoy mintiendo. Así dijo. Entonces ese día se golpeó y salió y yo de la rabia le dije, Jerónimo, tené cuidado, mire. Y dice, mis hijos, me golpeé mis hijos. Le dije, ¿te golpeaste cuáles hijos? Los mataste. Dice, que se murió Bob Esponja. Eso fue como lo único que me hizo reír. Pero estaba yo irritable, estaba enojado, yo no quería estar contento y estaba. Y lo peor de todo es que no quería dar el brazo a torcer. El día lunes trabajamos todo el día, estuve muy ocupado. El día martes empezamos un evento aquí en la iglesia y estuve muy cansado. Llegué tarde a la casa y yo estaba orándole al Señor porque esta semana tenía que predicar en uno, dos, tres, cuatro, cinco lugares diferentes, cinco mensajes distintos. Tenía que predicar en un grupo de parejas, tenía que predicar en una empresa, eran seis. Tenía que predicar en un grupo de nuestra iglesia, tenía que predicar en el hemiciclo aquí de Cali, del consejo de Cali. Ahí tenía que llevar una conferencia. Ayer tenía que predicar en jóvenes, hoy tenía que predicar en la iglesia. Usted no se imagina cómo es partir la cabeza en tantas partes para poder funcionar. Yo estaba estresado, pero el jueves a las cuatro de la mañana me levanté a orar específicamente por la palabra de hoy. Y cuando estaba orando y estaba leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que me mostrara el mensaje de hoy, me manda este palazo con Abdias. Y me dice, me molesta la gente que trata mal a su familia. Me molesta la gente que le habla despotamente con violencia a su familia. Me incomoda la gente que con los de afuera habla muy bonito, pero con los de la casa habla bien feo. Me incomoda. Yo recibí ese bibliazo en la cara. Y espera que mi esposa se levantara y le dije, mi amor, venga, hablemos. Ella me miró así como rayado. Y le digo, que hablemos. ¿De qué? Claro, ya estaba ella Candela. ¿De qué? Le dije, es que yo leí esta mañana la Biblia. Dice, que harto que lo necesita. ¿No le ha pasado que uno quiera arreglar y en vez de ayudarlo, uno como que mal batizan ahí. Y yo casi que me transformo, pero guardé otra vez ese ogro. Dije, no, no. Le dije, es que yo leí la Biblia y Dios me habló. ¿Y qué le dijo? Que yo estaba muy soberbio. Y que yo le estaba hablando muy mal. Y ella hizo esto. De verdad que sí le habló Dios, porque yo anoche oré por eso. Yo le dije, ay sí, mi amor, ¿me perdona? ¿Por qué quiere que lo perdone? Yo le dije, está bien, no, no. Pero es que el soberbio y el orgulloso, el primer paso para poder vencer eso es reconocer. Voy a volverlo a repetir. El primer paso para erradicar esa soberbia de nuestra vida es reconocer. ¿Lo puede repetir conmigo? Diga, reconocer. ¡Háblelo! Ay, mi amor, por favor, perdóneme. Te pido que por favor me perdones por lo que hice, por lo que te dije, no estuvo bien. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13, por favor. Proverbios 8, 13, en la traducción al lenguaje actual. Los que obedecen a Dios, aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad, ni vive como es debido. Mire, usted no venga a buscárselas, que Dios le abra los cielos siendo un orgulloso y un soberbio. Dios con los orgullosos y con los soberbios, en lugar de bendecirlos, los encajona y los encierra. ¿Alguien dígame a mí? Ahora, déjeme pasar al segundo punto. Voy a mostrarle por qué el orgullo es peligroso. Lo primero que le enseñé es porque maltrata a su familia. Pero vamos con el segundo punto que creo que ahí ya está. Y es, no logra ver la necesidad de otros. Otra vez, ¿lo puede leer conmigo? Por favor, tenga la bondad. Uno, dos, tres. No logra ver la necesidad de otros. Miremos lo que dice el versículo 11 de Abdias. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza, echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. ¡Qué tremendo! La gente orgullosa pierde la capacidad de ver las necesidades de los demás. Es como si dejara de importarle su familia. Es como si dejara de importarle que sus hijos necesitan atención. Es como si necesitara, es como si dejara, perdón, de importarle que su esposa necesita atención. Es como si dejara de importarle que su esposa le está pidiendo tiempo porque es que ya no mantienes en la casa y estás en la casa, pero estás pegado de un celular 24-7. Estás, pero no estás. Y cada vez que ya te dicen, mi amor, por favor, guarda eso, míreme a mí, hable conmigo, compartamos, hallamos algo diferente. Usted en lugar de guardar el celular y decir, sí, mi amor, perdóname, sigamos en lo que estábamos, se enoja. Acabo de tener una visión. Vi la iglesia vacía. ¿Están ahí? Se enojan. Sus hijos, papi, por favor, papi, por usted en lugar de prestarles atención los manda a callar. ¡Cállate, hombre, déjame en paz! Y no se ha dado cuenta que ese niño lo que quiere es un poquito de la atención que le estás dando a tu trabajo, a tu celular, a tus redes sociales, al pajareo en el que estás en la vida. Pero la gente soberbia pierde la capacidad de ver las necesidades de otros porque solo se enfoca en sí mismo. Quiero saber si alguien, Dios, le está hablando hoy. Ah, ya. Mire, caen en un egoísmo producto de ese desenfoque. Porque solo les importa su vida. Solo les importa lo que ellos están haciendo. Solo les importan sus propios resultados. Dicen, después de que lo que yo estoy me sirva, ya el resto está bien. Y hasta culpan a los demás. Dicen, es que lo que yo estoy haciendo les conviene a ustedes, no me molesten. Como si todo fuera dinero. Como si todo fuera trabajo. Va a llegar un día donde el soberbio, si no cambia, se va a dar cuenta que lo único que le va a quedar de su familia es plata para gastársela sin ella. O cambias, o vas a perder lo que Dios te entregó. O aprendes a agachar la cabeza y a reconocer que estás mal. O tu familia va a ser trasladada a otro lugar. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Yo sé que esto no nos gusta, pero es que Dios no es soberbio. Dios es humilde. Y Él quiere que sus hijos seamos humildes. Alguien dígame amén, por favor. Ahora, esto me impactó. Mire lo que dice el versículo número 1. El versículo número 1 de Abdias. Perdón, el versículo número 3 del capítulo 1. Quiero que lo lea, por favor. Versículo 3 del capítulo 1 de Abdias. La primera frase de este versículo es poderosa. Ahí nos va a aparecer. Cuente conmigo. Uno, dos. Ay, qué lindo. Tres. Léalo. Uno, dos, tres. Has sido. Has sido qué? Fuerte. Has sido qué? Engañado. Por tu propio orgullo. ¿Sabe por qué la gente pierde la capacidad de ver las necesidades de otros? Porque están engañados. Están cegados. Usted sabe que una persona orgullosa deja de pensar en los demás porque está actuando como alguien que está engañado. Solo tiene ojos para su proyecto. Solo tiene ojos para aquello en lo que está metido. Solo le importa su necesidad. Solo le importa. Y está tan engañado que muchas, no pocos. Muchos le están diciendo, no sigas ahí. Te vas a dañar la vida. Por ahí no es, estás mal. Pero él está engañado. Él dice, no, esto es. Y esto es lo mejor. Y se van a dar cuenta. Que por aquí es la victoria. Y ahí va, estás engañado. Pero hoy en el nombre de Jesús, quiero que esta palabra te quite ese velo por el poder del nombre de Jesús. Hoy quiero que esa palabra arranque de tu vida ese velo. Porque quiero que alguien me entienda en este lugar. Cuando una persona está cegada, trata de reparar sus problemas con la protesta. Ayer escuché a uno de mis conferencistas favoritos. Estamos compartiendo escenario del señor Iván Pire. Le voy a tomar una de sus palabras ayer para traerlas a este punto. Iván nos enseñaba en su conferencia algo lindo. Y es que cuando una persona se llena de rabia, de orgullo, de necedad, de molestia, trata de resolver las cosas usando la protesta. Diga conmigo, protesta. ¿Qué es la protesta? Empezar a reclamar, a decir, esto está mal, esto no, esto no, esto no, esto no. Y realmente la protesta no tiene la capacidad de resolver los problemas. Lo que resuelve los problemas es la propuesta. Eso sí resuelve los problemas. Pero cuando una persona está cegada, no tiene propuestas, no las acepta. Porque está haciendo lo que le están diciendo. Le dice, ¿qué te parece si? Por donde voy, voy. Pero eso sí, póngalo a pelear. Para pelear si está bueno. Para resolver, no. Para aceptar consejos, no. Pero para pelear si está listo. No tiene tiempo para sentarnos a conversar y mirar qué arreglo podemos hacer, a qué acuerdo podemos llegar. No, para eso no hay tiempo. Pero póngalo a pelear y verá. ¡Ay, sí! ¿Qué me han dicho? Achaca y arranca a disparar. Porque la gente soberbia, estadía conmigo, cegada. ¿Alguien puede decirme amén si me está entendiendo? Ahora, podemos caer en otro problema. Cuando usted le deja de importar las necesidades de otros, entonces en su familia empieza a aparecer un fenómeno llamado la competencia. ¿Qué es la competencia? Cuando empezamos a mirar quién tiene la razón, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal, y entonces la familia se empieza a tornar muy difícil. Hay gente que dejó de vivir una vida feliz en su familia porque están compitiendo con su cónyuge. Están compitiendo con sus hijos. Cuando una persona fomenta la competencia en su vida, en lugar de alegrarse por las victorias o por los fracasos de otros, se siente retado, se siente alegre cuando ve que a alguien de su familia le va mal. ¡Bien hecho que sufrió! ¡Aleluya! ¡Uy, papito Dios tan lindo que me ama mucho! O si de repente ve que le está yendo bien, en lugar de alegrarse, le da rabia que a la otra persona le vaya bien porque apareció una competencia y eso no es de Dios. Ahora, ¿dónde nacen las competencias? Nacen en nuestra propia familia, en la manera en la que educamos a nuestros hijos. No le enseñemos a nuestros hijos a competir. ¿Alguien me está entendiendo hoy en este lugar? Hágale para que usted sea el mejor del salón y ahí está el peladito tratando de ser el mejor del salón y cuando no lo logra, se frustra y se siente fracasado. No le enseñe a sus hijos a competir. Enséñele a sus hijos, no la competencia, sino la competencia. ¿Qué es la competencia? La capacidad de cooperar juntos por un mismo fin. Cuando en su vida hay orgullo y hay soberbia, usted no coopera, usted está yendo por su propio rumbo. Pero cuando hay competencia, usted dice vamos a tomar lo mejor de ti, vamos a tomar lo de ti. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos implementar? Por eso la palabra del Señor dice una casa dividida no podrá prosperar. Inviértalo. Una casa unida. ¡Claro que sí! Saque de su vida ese egoísmo, ese orgullo en el que entró y dígale Señor, voy a unirme a mi familia, voy a unirme a mi esposo, voy a unirme a mi esposa. Vamos a trabajar juntos, voy a ser más humilde, voy a aprender a escuchar, voy a aprender a aplicar, voy a aprender a dar la razón, voy a aprender a ceder. Y te vas a dar cuenta que tu familia se va a transformar en una entidad imparable en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígame amén y dele un aplauso fuerte al Señor. Y con esto voy a terminar este mensaje y es con el tercer punto. El orgullo peligroso, tercero y último, ahí le va a aparecer, Dios lo puede romper. Hay gente que está tan, tiene tan crónico el problema del orgullo, que hay esposas que han dicho, Pastor, yo no creo que este Señor cambie. Hay esposas que han dicho, Pastor, yo no creo que esta mujer cambie. Hay hijos que han dicho, Pastor, yo no creo que mi papá cambie. Yo no creo que mi mamá cambie. Yo no creo que mi hermano o mi hermana cambie. Eso es imposible. Demasiada soberbia, demasiado orgullo. Vengo de parte del cielo con una Biblia en la mano a demostrarle que Dios puede romper el orgullo en la Biblia. ¿Cómo? Ya le voy a decir. Pero no hay corazón lo suficientemente duro que Cristo no pueda romper. Ahora, lo que pasa es que cuando Él tiene que romperlo, pues no va a ser algo muy agradable. Pero déjeme, por favor, ir a la palabra. Versículo 3 y versículo 4 del capítulo 1 de Abdias. Mire lo que dice la palabra del Señor. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. Dicho de otra manera, usted es casi que inalcanzable, mi hijo. Está por allá y tiene su fuerza y mejor dicho, aquí no llega nadie y aquí nadie me tumba y aquí todo lo que yo he logrado y todo lo que yo he construido, ni se les ocurra meterse conmigo. Hasta sacan versículos para su orgullo. Por un camino vienen contra mí y por siete los saco yendo. Problema es cuando el que va contra usted es Jehová de los ejércitos. Porque el que se va por siete caminos no es Jehová, es usted partido en pedazos. Sigo. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente. Esto es muy fuerte. ¿Qué es lo que construye el orgullo en una persona? Cuando una persona tiene orgullo, está soportada sobre tres columnas. Y quiero tres voluntarios. Tienen que ser personas altas y fuertes. ¿Listos? Tres. Vengan por favor, rápido. Tres. Levante la mano el voluntario, el primer voluntario, tiene que ser alto y fuerte. Alto y fuerte. Tú eres fuerte, pero alto no. Alto y fuerte. Oh, pero vente, ya te animaste. Sube, mijo. Jeremy, sube tú, ven. Tú eres alto y fuerte. Necesito uno más. Alto y fuerte. ¿Dónde está? Nadie. Vamos. Alto y fuerte. Brian, venga para acá. ¿Qué haces ahí sentado? Mira a este goleado ahí sentado. Bien. Tú te vas a quedar ahí, tú te vas a quedar aquí. Y venga mi querido goleado, Brian, perdón. Mira, semejante tronco de hombre ahí sentado. Listo. Bien. Ustedes me van a cargar entre los tres. Listo. Sí, quítatelo, tranquilo. ¿Ya se vacunó? Cúbreme con tu sangre, precioso. Listo. Me van a cargar entre los tres. Listo. Sí. Claro, yo me voy a dejar caer, pero me van a cargar. Listo. Muy bien. Acomódenme de tal forma que yo pueda ver bien la iglesia. Tengan la bondad. Gracias. Corrámonos un poquito para la izquierda. Esto es espectacular, hermanos. Es espectacular. Bien. ¿Están muy cansados? ¿Están bien? Vamos a cambiarnos. Venga, paren un momentico. Me van a cargar de lado. Listo. Que yo quede acostado. Va. Me van a dejar caer. Yo tengo la especie al día, pero pilas. Vamos. Esta posición me gusta más. El orgullo está soportado en tres columnas. La primera columna es yo sé. ¿Cuál es? Yo sé. Muy bien. La segunda columna es yo tengo. Yo tengo. Y la tercera es yo soy. Yo soy. ¿Cuáles son las tres columnas? Yo soy. Muy bien. Es que yo sé. Esto, muchachos. Bájenme porque ustedes están ahogados. Víganme ahí. Este es uno que está temblando así. Yo, ay. Ya me vi yo ahí. Señor, estaba predicando en la iglesia. No sé por qué vine a parar aquí. La primera columna. No, ¿para dónde van? No hemos terminado. Tienen que volver a cargar al pastor Juan. La primera columna, la columna yo sé, es el primer argumento del soberbio. Usted sabe que una persona es orgullosa porque cree que sabe más que los demás. No acepta consejos, ni recomendaciones, ni sugerencias, ni ve a mí me parece que le molesta. Trate de enseñarle a un orgulloso algo que él ya sabe. Y verá la respuesta que le va a dar. No, no me explique eso que yo ya sé. Yo ya sé. O sea, yo nací ayer. Le va a enseñar usted al papá a ser hijos. Primera columna de un orgulloso. Es que yo. Bien, vamos con la segunda. Es que yo. Yo tengo. Usted que viene aquí a decirme, a hablarme. Yo no lo necesito a usted porque yo tengo. Usted me necesita a mí. Y muchos que han aprovechado esta columna. Yo tengo para maltratar a su familia. Es que yo soy el que pago. Es que yo soy el que pongo. Es que yo soy el que doy. Así que me tienen que aguantar. Tenga cuidado, querido. ¿Yo qué? Yo tengo. Y aquí viene la última. Es una columna más chiquita, pero está fuerte. ¿Yo qué? Yo soy. ¿Qué es usted? Ah, no, yo soy fulano de tal. Tengo este nombre. Tengo este recorrido. Tengo estas capacidades. Tengo todo esto. ¿Sabe qué hace Dios? Cuando usted, otra vez para arriba. Uno, dos y. No, no, no. Normal porque eso de lado temblaron mucho. Uno, dos y. Vamos. Eso. Pero venga, pongan los zapatos para allá. Eso. Cuando. Baja la cabeza. Cuando. Porque no nos ven en la cámara, imagínate. Cuando usted. Deja que su vida sea soportada en estas tres columnas. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Le va a ir tumbando una por una. Así. Es que yo soy. Y se va yo soy. Se va yo soy. Ay señor, ya no soy, pero yo tengo. Y yo sé. Y se va yo tengo. ¿Y qué hace usted tambaleando? ¿Y para dónde vamos? Hasta que al final termina Dios. Quitándote lo que sabes, no te va a servir para nada. Pero por más de que yo trato no me funciona. Claro. Es que usted creía que sabía, pero nadie sabe más que Dios. Es que yo tengo. Tenga mucho cuidado. Porque yo he visto a Jehová de los ejércitos cerrarle la llave a gente que tenía mucho. Solo para que aprendan a ser humildes. Yo he visto gente que cuando tiene mucho son soberbios, maltratadores y arrogantes. Y cuando no tienen nada vuelve a aparecer esa linda versión que ellos tenían. Otra vez, ay señor, yo te necesito. Qué hermoso es estar en la iglesia, en la casa del Señor. Cuánto amo tu presencia, Padre. Ay, ayúdame porque estoy llevado. Y dijo, claro, es que te quité las columnas, mijo. Hay muchas personas que hoy Dios les está dando la última oportunidad para que se bajen de estas columnas solitos. Y en lugar de decir, yo sé, diga solo la sabiduría de Dios y lo que su palabra diga, voy a ceñirme a lo que Él es. Es que yo tengo Jehová, yo no tengo nada. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano de eso yo soy. Es que yo soy, sí, yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios no valgo más que nadie. Soy único. Y Dios me ha puesto a amarlo a Él y amar a mi prójimo. Eso es lo que nosotros somos. O te bajas de ese orgullo, o Dios te va a tumbar. ¿Alguien dígame amén? ¡Amén! Muchas gracias mis queridos fortachones. Pueden sentarse. Proverbios capítulo 12, versículo 23. En la nueva traducción viviente. Quisiera que lo leamos, por favor. Proverbios capítulo 12, versículo 23. Con esto vamos a orar. Proverbios 12, 23. En la nueva traducción viviente. Dice algo muy lindo. Acerca de esto. Proverbios 12, 23. En la nueva traducción viviente. Creo que voy a llegar aquí. Ahí está, muy bien. Proverbios 12, 23. Este versículo no se los había pedido con tiempo. Así que están apenas buscándolo. Les ofrezco mil excusas. Ahí llegaron. Muchas gracias muchachos. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos. Pero los necios hacen pública su necedad. Cuando usted aprende a ser una persona humilde. Imagínese que yo para todo lugar donde fuera me llevara mis tres columnas. Con permiso, ¿a qué voy a entrar? ¿Cómo hago para entrar al baño con esos tres? Sentarme en un restaurante con esos tres. Subirme al carro con esos tres. Muy difícil. Demasiado espacio ocupado. De forma innecesaria. Hay gente que donde llega es presumiendo lo que tiene. Es que yo soy, es que yo tengo, es que yo fui, es que yo soy. No haga eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? La gente sabia. En lugar de mostrar. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Una cosa es que usted se exalte. Y otra cosa es que Dios lo exalte a usted. Una cosa es que usted se promueva. Y otra cosa es que Dios lo promueva a usted. Cuando usted se exalta, fastidia. Pero cuando Dios lo promueve, Dios viene y dice, venga, usted que está sentado por allá atrás, siéntese aquí que usted va aquí adelante. Por eso un día dijo Proverbios, cuando te sientes en una mesa, no te sientes en lugares de privilegio. Siéntate atrás. Porque es mejor que te llamen y te digan, Señor, venga, siéntese. Ese no es su lugar, su lugar es este. Y no que le tengan que decir, caballero, disculpe, se puede hacer atrás, usted no va ahí. Qué vergüenza. Y hay gente que con su orgullo, eso es lo que está buscando. Que el propio Jehová de los ejércitos lo pare de esa silla y le diga, quítese de ahí, que ahí no va usted. Esa silla la reservé para la gente humilde, para la gente sencilla, para la gente que entiende que el orgullo daña, pero la humildad construye. Que el orgullo divide, pero la humildad une. Que el orgullo te va a dejar solo, pero la humildad te va a permitir desfrutar de las personas que más te aman y más cerca están de ti. Si hay alguien en este lugar que reconoce hoy y dice, Pastor, yo he sido víctima del orgullo. He sido portador de él. Lo he usado contra mi familia. Lo he usado contra las personas que más amo. He herido a mis hijos. He herido a mi cónyuge. He herido a mis padres. He herido a mis suegros. He herido a las personas que están cerca de mí con esa arrogancia y esa soberbia. Pero yo no quiero que ese versículo que habló de una caída estrepitosa tenga que llegar a mí para cambiar. Hoy quiero que el Señor me cambie. Hoy quiero decirle, párteme tú en pedazos. Porque prefiero ser tratado por ti que ser tratado por el hombre. Dios es misericordioso y fiel. Y Él te va a permitir disfrutar ese hogar otra vez en bendición. Yo sé que hay mujeres aquí diciendo, Pastor, llevo semanas y meses diciéndole a este hombre lo que usted está diciendo hoy. Pero hoy sé que Jehová es real y su presencia vive aquí porque esta palabra mi familia la necesitaba. Esta palabra mi hogar la necesitaba. El orgulloso cree que puede andar solo. Pero el humilde sabe que esos hijos, esa familia, ese hogar que Dios te dio es hasta que respiremos por última vez y vayamos a la patria celestial. Tu familia vale mucho. Tu orgullo no vale nada. Ponte de pie hoy. Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Yo entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Decimos hoy Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida A su familia Dese media vuelta Y tómelos de las manos Abrácelos Vamos denle un abrazo A su mamá A su papá A su esposo Su esposa Su cuñado Su cuñada Si está con su familia Aquí hágalo Y hoy la administración Va a ser diferente Hoy No voy a orar yo Usted va a hablar Con su familia Pídales perdón Vamos Si has sido orgulloso Si últimamente Le has hablado mal A ese esposo A esa esposa A esos hijos Pídele perdón Si tal vez tú Al igual que el Pastor Juan Para en estos días Estabas como Como irritable Y no sabes por qué Pídele perdón Si estás solito Hoy aquí Cierra tus ojos Y dile Señor No sé a quién Pero Dios te está mostrando Con quién tienes que hablar Y no en un mes En un año No Esta misma semana Vamos Sanidad Sanidad de Dios Sanidad de Dios Que el Espíritu Santo Vuelva a unir Esos lazos Estaban rotos Que el Espíritu Santo Vuelva a unir Esos lazos Que el orgullo Reventó Pero que el amor Del Padre En esta mañana Dice No vas a caer No tendré que robarte No tendré que quitarte Esas tres columnas No Renuncia a ellas hoy Que no es lo que yo sé No es lo que yo tengo No es lo que yo soy No, no, no más Hoy me rindo A la perfecta voluntad Del Padre En el nombre de Jesús Quiero que por favor Si hay alguien aquí Que reconoce conmigo Y dice Pastor Juan Yo debo reconocer Usted ahorita dijo Que nadie Saca el orgullo A menos de que lo reconozca Yo reconozco Que el orgullo En mí Es una gran debilidad Si usted es uno de ellos No tiene que venir al altar Pero si quiero que por favor Levante sus dons Cierre Todo el mundo va a cerrar los ojos Quiero empezar a chismoscar A ver Quieren los orgullosos de la iglesia Todos con los ojos cerrados Todos con los ojos cerrados Pero yo voy a orar Voy a bajar muchachos Pero yo voy a orar Por las personas que hoy En este lugar dicen Paz Para mí eso ha sido Una gran debilidad Para mí eso ha sido Una lucha muy fuerte Ahorita que tú Estabas hablando Del orgullo Yo sé Es que No es que no lo sepa Yo lo sé Pero me cuesta Trabajo Levanten sus manos Yo voy a orar Por esos valientes Que hoy delante de Dios Están levantando sus manos Y lo confiesan Si usted está en su casa Hágalo también Padre en el nombre de Jesús Mira estas manos Que se levantan Tal vez muchos de ellos Aprendieron eso En su propia familia Tal vez muchos de ellos Fueron tan heridos Que por eso Forjaron esa coraza En su vida De orgullo De soberbia De vanagloria De arrogancia Pero hoy están levantando Sus manos a ti Porque reconocen Que necesitan tu ayuda Padre Que tu Espíritu Santo Los fortalezca Y los ayude Abre tu boca Y pídele ayuda Al Espíritu Santo Él dice Que Él se perfecciona En tus debilidades Por eso dile Espíritu Santo Si me tienes que cambiar El corazón Cámbiamelo Si tienes que doblegarme Doblegame Pero yo no quiero Seguir dañando A mi familia Yo no quiero seguir Dañando Lo que tú me has dado Como tesoro Señor yo quiero disfrutar Quiero Yo sé que tú Eres el más infeliz Tú sabes que perdiste La felicidad Ya no disfrutas nada Todo te amarga Todo te indispone Todo te molesta Y le has dicho Señor ¿Por qué no cambia la vida? Y Dios dijo Es que no te voy a cambiar La vida Te voy a cambiar A ti Y te voy a sacar Ese orgullo Padre en tu nombre Yo te doy gracias Levanta tus manitos Y dile Señor Que a partir de hoy Hoy Pueda empezar Un nuevo tiempo Para mí Porque no quiero Que ese orgullo peligroso Me siga destruyendo La vida Y se la siga destruyendo A los que más amo Te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Aplauda fuerte al Señor Y dele gracias Te amos todos hoy Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Yo entrego mi voluntad Vamos A ti Con todo lo que soy Todo cuanto tengo estoy yo Yo quiero venguar Para que crezcas tú Amén Amén